Buenas. Partimos del fichero anterior con la malla base de una estrella. Vamos a ver cómo mejorar su aspecto refinando esta malla. En esta tercera parte le daremos detalle con el uso de subdivisión. En primer lugar, guardamos con nombre automático en otra versión. Nos interesa conservar la malla base para más tarde probar con ella modificadores. Ahora, con el objeto seleccionado en la pestaña de herramientas, activamos sombreado suave. Shading Smooth. Entramos en modo edición. Hay dos formas de refinar una malla. Podríamos dividir cada cara, conservando los nuevos vértices dentro de la cara dividida. Esta forma no añade detalle, pero puede servir como paso previo a otras operaciones. Por ejemplo, la caja inicial tiene solamente ocho vértices. Son muy pocos para hacer nada. Podríamos aplicarle a ella una subdivisión de este tipo. Como todas las operaciones, afecta la subdivisión a lo que está seleccionado. En este caso, tenemos que tener seleccionado todo. Pulso W del menú especiales y elijo Subdivide, Subdividir. Cada triángulo se ha dividido en cuatro. Eso ha sido con un corte, aquí. Si pongo dos cortes, se dividiría en nueve, etcétera. Lo dejo en un corte y de todas formas cancelo con Control-Z. Ahora voy a ver el otro modo. Pulso W para que salga el menú especiales y elijo Subdivide Smooth, Subdividir suavizado. Cada triángulo se ha dividido en cuatro, pero los nuevos vértices no están sobre las aristas del triángulo original. He calculado nuevos puntos en función de los otros vértices y caras, de forma que la malla se suaviza, apareciendo las formas más redondeadas. Si sigo aumentando el número de cortes, todo se ve más suave, aunque los vértices originales, las puntas, etcétera, de la estrella, no se han movido. En realidad, esta herramienta es la misma que la otra, salvo que el parámetro Smoothness, grado de suavizado, está a uno. Si lo cambio por cero, tengo la herramienta de subdivisión sin suavizado. Podría poner valores intermedios entre cero y uno también. Dejo al final suavizado a uno y número de cortes a dos. Si me fijo en la cafecera de la ventana principal, puedo ver el número total de vértices y caras de lo generado. Hay que tener cuidado cuando se utiliza esta herramienta en mallas para el Game Engine de no crear muchos polígonos, pues dependiendo de la tarjeta gráfica y la complejidad de la escena, el rendering se puede ralentizar, sobre todo si hay iluminación compleja. Salimos a modo objeto y vamos a hacer que la estrella mida 80 centímetros de alto. En el panel de propiedades mido su dimensión en Z y calculo el factor de escalado. Luego lo aplico. S, los números, intro. Guardo el fichero final.